El piso con sus piecitos, el aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es un gavilán. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es un gavilán. ¡Y las demás todas como el pollito! Dice... Pollito amarillito, la palma de mi mano, solo quiere comer bichitos, rasga el piso con sus piecitos.